Soy Cristal Contreras y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. Canadá reabrirá el día martes 7 de septiembre los vuelos para viajeros con doble vacunación. El Servicio de Fronteras de Canadá confirmó que los viajeros que demuestren haber recibido la doble dosis de vacunas de los laboratorios habituales podrán volver a entrar al país desde el día martes. Esto afectará ahora a los no canadienses en viajes no imprescindibles. Estados Unidos saca a cuatro nacionales de Afganistán por tierra por primera vez. Las autoridades de Estados Unidos facilitaron este lunes la salida de cuatro estadounidenses que estaban en Afganistán. Todo esto a través de una ruta terrestre después de concluir el pasado 30 de agosto la retirada de tropas y la evacuación de sus nacionales y colaboradores afganos del país centroasiático. En declaraciones a la cadena de televisión CNN, un funcionario de Estados Unidos explicó que estos son los primeros ciudadanos del país a quienes se les ha facilitado salir de esta manera de Afganistán desde el lunes pasado. Miles de personas protestan contra el pasaporte sanitario en Francia. Por octava semana consecutiva, decenas de miles de personas contrarias a la implantación del pase sanitario y a la vacuna obligatoria volvieron a salir a las calles este sábado 4 de septiembre en numerosas ciudades francesas, en unas protestas que atrajeron a menos participantes que en las semanas precedentes. También miles de manifestantes marcharon en Marsella, la segunda ciudad más grande del país, la mayoría sin mascarilla y ondeando la bandera francesa. Soy Cristal Contreras para Génesis TV 360 Televisión a un clic.